Santa Claus Santa es la pareja, que le estorbe mucho menos que se la hagan de tos Pongan atención porque no es el vacilón, porque va a bailar el panzón Puebe la cintura con mucha sabrosura, baila una hora por semana Y adesa la gordura con este rico baile del Santa Claus Un paso para adelante y otro paso para atrás, sube la pancita y vuélvela a sacar Brinca la vueltita y vuelve a comenzar, otro paso para adelante y otro paso para atrás Mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Ábrele la pista y viene bailando el Santa Claus Tú tienes que comportarte, ahorita vas a salir al cuadro y te comportas ¿Estás oyendo? Atenso, sirvo hoy Ya llegó por quien lloraron tanto tiempo y es que, pues la verdad tuve de juerga Y fui a ver a la mamá de este muchacho y pues ya, me lo endozaron, ya llevaba yo algún tiempo Es un gusto presentarles al tacuballito, al junior Es un gusto sobre todo que ahorita andamos muy navideños, ¿no? Pero el día de hoy, iniciando aquí al muchacho, lo pongo a su amable consideración Ponte este para atrás, hombre El muchacho tiene ganas y deseos, ¿no? Oye, ¿te ya lo pagaron, productora? No, no, no Es que ni siquiera vientele un piquete, ¿no? Para el divano, ¿no le echaste piquete? Ah, yo te digo ¿Quieres acá presentarles al junior, al tacuballito? Es un luchador incansable Además, está, ahora sí que lleva la marca acá del tigre, ¿no? Para que vean Ahora sí, se vea el músculo, si no, no se va a contratar Y su larmán Bueno, este, el día de hoy vamos a hablar de esto que se viene Cuidado, cuidado, familia, hay que tener cuidado Porque ya nos van a dejar otra vez ir la de acá, la de hacer hijos Porque se viene el teletón Sí, ese que año con año nos hace Pues nos presentan a pura gente extraña Y nos sacan una gana, ¿no? Entonces, bueno, yo Ya nosotros ya vamos a llevar ahí a la cuesta del 999 Pero antes que llevar el dinero Me puse a hacer una reflexión Que quiero que haga usted conmigo He estado viendo ahí por el internet Ahí incluso voy a pedir a producción Porque ya te le metemos a la producción Ahí en las tablets que me pongan ahí Lo de los artistas que están diciendo que no apoyen al teletón Y pues me detuve, ¿no? Porque yo soy como borregada También me voy así con las 20 y durante años Estuve metiendo lo poquito que teníamos, ¿no? Miñora Luego, luego empezaba a llorar Cuando salía un mocoso igual a este, ¿no? Que salía así Y le hacía llorar, ¿no? Entonces me decía Ahora el pícame, este, el tacubayo Ya voy a meter acá los teletón Un saludo a la banda de Itzapalapa No, Chido Juan Que también son los que más me meten Ahora son los más perrejos, ¿no? Bueno A ver A ver Me puse yo a pensar En el teletón Se da dinero Fíjate tú Para que vayas aprendiendo Déjame voltear a verme así, hombre Nomás me estás aquí Ay, mira lo más Bueno Lo más está reñando Mira, a ver A ver Mira nomás qué bracito Mira Bueno, ay, para lo menos sí que a ver Un, un Bueno El caso está que, este, me puse yo a pensar Dije, bueno, a ver Cómo está la movida de los impuestos, ¿no? O sea A ver Se puede que aquí en este país Es deducible de impuestos Los, 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 las dádivas, ¿no? Las, las Bueno Entonces si yo voy y meto, este Sal esto No Si yo voy y meto la lana, ¿no? O sea, no Ya, ya fuera de Oye, es que de veras No le ponen nada No le pusiste O sí le pusiste Bueno Le pusiste a ver, hombre Estoy hablando Bueno, es que Debería hacer aquí un paréntesis No es que el muchacho No sea respondón Es que Pues Nació sin hablar, ¿no? Entonces Pero por eso se va a dedicar a las luchas Además Déjame decir que he visto yo Cada pendejo que hay mejor Que no hablen A que hablen, ¿no? No estoy aludiendo que aquí Peña Nieto No, 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 ahora sí ya Como no entraste a mi resto Pues ya Me di por bien enterado, ¿no? Además las pendejadas Pues las sigues cometiendo Salen a lo mismo Bueno Ahora sí, porque qué bruto Ya te acabaron carrillas A ver ahora Para terminar años No vayas a ir al teletón Porque ya se vería muy obvio, ¿no? Bueno Están tan ¿No? Tán nervioso A ver Bueno Eh Están deducibles impuestos Si yo doy una dádiva Me lo deducen de impuestos Imagínese usted cuánto deduce Coca-Cola Por ejemplo ¿No? Cuánto deduce la bimbo Cuánto deduce... Entonces fíjese usted la movida Yo ya por eso mire Al teletón Porque ya me dijeron Algunos compas Que luego no los dejan entrar A ver si ya lo tienes Es... Mira sale el pelón este trujillo El que le hace de broso A ver Vamos a ponerlo Para que vean ustedes Y ya va dejando Este una lana A ver ¿Cuánto deduce? ¿Cuánto deduce? ¿Cuánto deduce? A ver A ver Mira ¿Qué clase de nuevo? ¿Cuánto se lleva? A que lo subique A ver si 10 30 15 15 Como 15 años ¿Cuántos años? ¿Por qué traen de nuevo ahora los del teletón? Seguro ya hicieron otro centro No es la primera vez que afirmo Que soy un escéptico De las colectas públicas Yo sí he dado Bueno Así Yo la verdad Nunca he donado al teletón Ya mucha gente va ¿Cuántos dieron el año pasado? Me dicen que 19 millones 19 millones Hay 10 millones ¿Y yo qué? No Siempre llegan las marcas Grandotas A Van Van Son chiquisotes Y cumplen su meta Son las empresas Las que dan la mayor parte del dinero del teletón ¿Qué onda con la lana que se lleva a Televisa? Lleva de impuestos a dinero Dentro de la cuenta de Televisa No lo veas Finalmente ¿A qué deja el teletón? Imagínese usted Imagínese usted Estos pendejos Que de por sí son títeres Y ahora ya están diciendo Pues que Les pagamos los impuestos a Televisa Y les los pusimos a pensar ¿Verdad? Es que sea así Hombre Eh Bueno No me cae que no No das una No das una Ya mejor a ver Dale un A ver si le traen algo a este Porque anda muy A ver Dale un trago Dale ¡Horale, hombre! El tiempo de cada vez Muy caro, hombre Ay Ay Es que desde que me fui a la feria De De mi pueblo Este Allá en la mera Tacubaya Que me agarra la mamá Y dice Oye No te pases Ya llévatelo Porque cuesta caro ¿Eh? Hola Me lo traje Ya no sé Cómo Pues cómo va Para ayudar ¿Verdad? Lo bueno es que está contento A Dios Se le nota Jejeje 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 Bueno El chiste está Que Los propios artistas Ya lo vio usted Ahí lo puse yo En la En la tablet Ya lo vio Los artistas Ya están diciendo Aguado Usted sabe Fíjese ya nomás A qué grado Llega la burla ¿Eh? Va usted Como pendejo Porque es la verdad Va Mete el dinero Al teletón Lo que meta ¿Eh? Total Para deducir impuestos Lo que se es bueno Mete usted El dinero Al teletón Y el que se lleva La lana El que se ahorra Todos los impuestos Esa Cárra ¿Verdad? Y es que El movimiento Fue Mira A ver A ver Ya quita Ya 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 A ver Quítame Esa Que pegada Bueno Bueno El caso está Que Usted agarra Su dinero Lo mete A usted Mire Si usted es empleado Y la empresa Dice No Hay que donar Acá Para el teletón Van a vernos Acá Para el turistis Para el turista Pues a usted No le van a descontar Ningún impuesto A usted Se la dejan Cayetano De volada A los que Si les van a descontar Impuestos Esa Cómo Nos las gastamos Esa Los de la empresa Que le obligaron A usted A dar Usted Que chingado Figura En eso Me puse yo A pensar Usted Que chingado Figura Usted Como pendejo Da dinero Al teletón Le mete Va a Televisa Se ha puesto Usted a pensar Cuánto cuesta Realmente Un centro De esos De teletones Porque eso es así ¿Qué le dieron? Está bien Pasteloso El muchacho Está medio raro ¿Qué le diste? Bueno Es que está Como drogado Chocolate El caso Está Usted mete dinero ¿No? O sea Ni le reconoce Nada Nomás salen Una bola De pendejos El Ferri Secón El mismo López Dórigas Este Salen Una bola De Atistuchos De plástico Nos vamos Los que se presentan Aquí en Cuna De la Mexicanidad Aaaaaaah Fuck it